Nos encontramos al 20 de mayo de 2015, estamos en Chimpancinco, Guerrero, México, México querido. Aquí estamos con el pastor, cuénteme el pastor. Álvaro. ¿Por qué usted quiere liberación? Bueno, para servir al Señor en su obra, ser libre, para servirle con todo, con todo mi corazón, ya no tener esas malas manías. No, ya no quiero ser totalmente libre para el Señor, para que el día cuando Él venga me encuentre como un obrero aprobado y yo no quiero ser reprobado. Ya, de hecho, de hecho usted de Cristo, usted, mientras no usted practica los pecados, usted es salvo, tiene la salvación de este lado, es un hombre que está en el libro de la vida. Hermano, ¿y usted sufre de algo? ¿Tiene alguna preocupación o algo así? Sí, bueno, como ya le expliqué ayer, hermano, yo antes de que conociera a Jesucristo, vivía con una mujer, estuve casado por el civil, tuvimos dos niñas y nos separamos. Nos separamos y empecé a... Ella se quedó en el estado de Michoacán y yo me vine para acá, no quiso seguirme por un tiempo, se quedó con su mamá y yo me vine para acá. Y aquí conocí a la que hoy es mi esposa. Bueno, hermano, hermano, yo eso no lo sabía, hermano, yo eso no lo sabía. Ok, está bien, aquí, hermano, bien. Imagínate, vamos a hacer la liberación usted, va a que Dios te lo libera, hermano, ok. Porque tiene alguna enfermedad, ¿sufre de algo? Lo único que ahorita también, hermano, siento es que leo y no memorizo nada. No memorizo nada, ok. Nada, nada, todo lo leo y al momento se me borra. Y le he pedido mucho al Señor que me dé el entendimiento, me dé la sabiduría para poder asimilar su palabra. Ahora usted es nuevo en la fe, ¿cuántos cuatro años en la fe? Aquí en el ministerio llevamos cuatro años. De conocer a Jesucristo llevamos, vamos a cumplir diez años. En el ministerio tres vamos a cumplir los cuatro, ¿no? ¿Cuántos? Cinco. Cinco, perdón, cinco años vamos a cumplir en el ministerio. Ok. Y cinco años estuvimos como miembro. Ok, de años cristiano, está bien, ¿no? Entonces pensé que tenía apenas cinco años por todo. No. Ok, está bien usted. Ok, bueno. Cinco y cinco. Vamos a comenzar la liberación con usted, hermano. Ok, gracias, hermano.